Oscar, el día de ayer hemos dado a conocer un informe de imágenes de las cámaras de vigilancia donde se nota a vecinos sacando la basura ya cuando ha pasado el carro recolector. Respecto a este tema, nosotros estamos poniendo, si se puede decir, mano dura en cuanto a la población para que respete el horario del recojo de los residuos, la multa corresponde al 20% de la UIT que equivale a algo de 770 soles. ¿Para el vecino 770 soles de multa? ¿O hay una confusión quizás con las empresas que arrojan basura o desmonte? Para todos es el 20% que es 770 soles, pero si paga dentro de los 5 días después de que se le aplica la multa, le hacemos el 25%, ¿no? Se le hace una rebaja. Bueno, nosotros creíamos que estábamos confundidos cuando también escuchamos esa cantidad, pero ahora tú nos la certificas que es 770. Sí, el monto es para todos, 770 para la población y para las empresas, ¿no? Ya hay algunas empresas que han sido multadas y han venido a pagar su multa, ¿no? Como corresponde. Entonces, los vecinos ahora sí tenemos que evitar arrojar la basura porque si no hay una sanción muy severa al respecto. Sí, ya creo que la mayoría de los vecinos están entendiendo porque a varios ya se les ha identificado uno que se les ha encontrado arrojando después del horario y otro que estamos visualizando a través de las cámaras, ¿no? Las cámaras de seguridad nos están sirviendo de bastante apoyo y están ayudando a identificar a los vecinos que sacan sus bolsas de basura después del horario, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cuál ha sido la reacción de esos vecinos cuando ya se les ha encontrado y se les ha sancionado con esta cantidad? Bueno, algunos aducen de que se han demorado en salir del trabajo, ¿no? Entonces, sacan sus basuras porque no desean tenerlas dentro de la casa, ¿no? Yo me refiero al monto, al monto que ustedes le dicen. Al monto, bueno, la mayoría de ellos se exaspera un poco por el monto porque es algo alto, pero después como nosotros vamos conversando y le dijimos que tiene un plazo, ¿no? Si paga dentro de los cinco días ya se le reduce el 25%. Bien, entonces, a no arrojar la basura y si pasa el carro recolector a guardarla para el otro día para estar puntual a la hora que pase el carro recolector, ¿no? Pero también el vecino va a decir, ojalá que pase el carro recolector a la hora indicada y sobre todo no a tanta velocidad, sino no a una velocidad moderada. Yo creo que, mira, cada calle ya más o menos sabe cuál es el horario en que puede sacar su basura, ¿no? Cada vecino sabe que de tal hora a tal hora pasa el camión recolector y si de repente por X motivo he tenido una demora y llego pasada esa hora, preferible guardarlo y esperar al otro día que pase el camión y recién sacar su basura. Más que todo para el tema del ordenamiento y la limpieza de nuestra ciudad, ¿no?